La voz del Valle. Ya a las 12 con 38 de la tarde y muchas gracias por continuar con nosotros en Al Mediodía Valle. Y miren nada más como justo se está teniendo ya un poco más de ese movimiento circulatorio en este sistema que estamos monitoreando en el Golfo de México. Observamos justo esa nubosidad, como comienza a tener ese movimiento. Y antes de comenzar a darle más información de esto, quiero darle un adelanto a que ya también está otra zona de inestabilidad, también ya en vigilancia por desarrollo ciclónico. Por el momento este que podría dejarnos algo de lluvia, podemos ver cómo ya va avanzando un poco más hacia el norte. Y lo que podría ser es el primer ciclón tropical de la temporada. Vamos a ver cómo ya tiene trayectoria y observamos cómo ya en las siguientes horas va a comenzar a tener sobre todo una dirección hacia la zona de Tamaulipas, afectando directamente hacia tierras mexicanas. Lo que también podemos notar es cómo esa velocidad de los vientos sostenidos es de 40 millas por hora y ya está avanzando con una velocidad de 7 millas por hora, algo más alto de lo que vimos más temprano. También estamos viendo cómo ya para el día miércoles por la tarde va a estar adentrándose posiblemente hacia tierra y posiblemente también debido a la orografía de tierras mexicanas, ésta sea detenida. Así que vamos a ver qué tanto podría estar desarrollándose si es solamente a depresión o hasta tormenta tropical. Por el momento también lo que estamos viendo es toda esta agua atmosférica que se está llevando por toda la humedad que está en el Golfo, alimentada justamente por el giro centroamericano que continúa llegando hacia la zona del Golfo y también ayudando al desarrollo de los sistemas aquí en esta zona. Así que podemos observar justo cómo en estos colores café se van los detalles de agua atmosférica un poco más precipitable que podría caer a tierra y vamos a notar justo cómo vamos a tener lluvias bastante intensas a partir del día de mañana. Note ya hacia las 4 de la mañana, éstas podrían estar avanzando de una forma numerosa. Vemos justo cómo también algunos núcleos de tormentas más intensas podrían llegar a la zona de Raymondville, a Brownsville, en la zona del otro lado de la frontera, en Matamoros, Reynosa. Vamos a ver cómo vamos a tener lluvias bastante fuertes que van a continuar hacia la tarde todavía. 5 de la tarde observamos cómo tenemos estas tormentas fuertes y ya para el jueves aún todavía podríamos estar dentro de ese temporal lluvioso, pero ya bajando un poco más esas probabilidades de lluvia. Por el momento un 100% de probabilidad de lluvias para el día de mañana y un 90% de probabilidad permanece para el jueves, ya bajando a un 70% para el día viernes, todavía asociadas a estos aguaceros tropicales y posteriormente van a continuar esas lluvias hacia el fin de semana. También podemos ver esos acumulados que van a ser bastante importantes, especialmente para la zona de Tamaulipas. Observamos cómo va a haber acumulados por arriba de las 5 pulgadas. Aquí en el valle vamos a ver también acumulados por arriba de las 3 pulgadas ya para el jueves, pero la continuidad de la lluvia que va a continuar toda la semana es lo que nos da los acumulados más importantes y es lo que nos pone en riesgo de inundaciones. Vemos domingo 5 pulgadas lo que podría estar llegando, 4 pulgadas hacia el Condado Star también, así que nos vamos preparando. Justo vemos de más de cerca estos acumulados, cómo podrían estarse dando en diferentes zonas del valle y vemos justo para finales de semana cómo los mayores podrían adentrarse en la zona de Brownsville, pero note cómo este modelo podría sugerirnos también que hasta 7 pulgadas se tenga en la zona costera. Por esto mismo es que se están llevando ya algunas precauciones por parte de las autoridades que usted debe seguir. Así que tómelo en cuenta, estamos bajo los avisos de inundación para todos los condados del valle, además de ese aviso justo por las inundaciones de la costa y la advertencia por tormenta tropical, tómelo en cuenta. Y lo que le mencioné al principio, justamente ya está una segunda zona que están vigilando en la zona del Golfo, está con un 20% de desarrollo ciclónico para los siguientes 7 días. Así que esto se queda esta semana, por el momento hoy las temperaturas máximas, los 93 grados con algo de tormentas ya hacia la tarde y por la noche entonces nuestra actividad comienza a ser más fuerte con esos 77 y una bajada en las temperaturas ya tendremos para el día de mañana. Esos bajos 80 se quedan también para el día jueves, comienzo del verano, subiendo de forma paulatina las temperaturas hacia el fin de semana nuevamente en los altos 80. Prepárese, hasta aquí su pronóstico del tiempo. Enseguida en la entrevista conozco una forma...